Todas las clínicas tienen un almacén que se debe gestionar con controles para la productividad y sostén. Generalmente, contienen todo el material que se consume durante su actividad. El correcto almacenamiento en una clínica es crucial para garantizar la seguridad de los pacientes, el cumplimiento de las regulaciones sanitarias y la eficiencia del trabajo en ella. En Cliniqueer hemos desarrollado un módulo especializado en la gestión del almacén. Este hace referencia a un sitio físico donde se guardan los artículos, permitiéndonos controlar el stock disponible en la clínica de una forma rápida y cómoda. Comencemos por explicar las partes del módulo en Cliniqueer. Dentro de la opción de Almacén, tenemos la posibilidad de ver el resumen de todos los almacenes que tengamos creados en nuestra organización. Podremos crear los artículos y las categorías, así como el poderlos consultar siempre que lo necesitemos. Sobre los artículos, podremos gestionar entradas y salidas, estas últimas para un profesional o incluso hacer entregas de artículos entre almacenes. Y poder definir un stock mínimo, y así no quedarnos sin material sin darnos cuenta. Para la retirada de material del almacén, contamos con la conexión a nuestro gestor de clínicas gestiona, y los tratamientos planificados por el profesional que lo solicita. De esta manera, podemos incluso asociar el material con el tratamiento, y tener un control más exhaustivo del stock en el almacén. Y cómo no, hacer un inventario de lo que tenemos en el almacén. Gracias. 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 Gracias.